Muy buenos días Ángel, te saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca Lagunera, justamente desde la colonia Villa San Agustín de la ciudad de Torreón, en las intersecciones de lo que es las calles Juan Rulfo y Heriberto Frías, ya que pues hace algunos minutos se registró un aparatoso accidente, el cual bueno pues está involucrado este motociclista, de acuerdo a lo que nos pueden señalar pues quienes presenciaron el accidente, señalan que él iba circulando con dirección de sur a norte sobre esta vialidad cuando pues justamente en esta intersección le corta la circulación el conductor de este vehículo tipo sedán, el cual transitaba con dirección de oriente hacia poniente, en el lugar ya se encuentran los paramédicos de la Cruz Roja atendiendo a este joven, ya que presenta una fractura expuesta en su pierna derecha, y bueno pues por este motivo ya los paramédicos están canalizando la situación y bueno posiblemente lleven a cabo el traslado de esta persona al hospital para recibir atención médica, vemos como se queja pues el motociclista que seguramente se pues trasladaba hasta su área de trabajo, y bueno también estamos haciendo, pues estamos esperando que también arriben los elementos de peritos, en este caso sería la policía civil del estado de Coahuila, quienes pues se tendrán que encargar de realizar el peritaje, que pues el juez en turno del Ministerio Público deslinde la responsabilidad de este percance, ya que en la zona Ángel podemos apreciar que pues no hay señaléticas de alto para poder pues de esta manera alertar a quienes transiten de esta zona, quien lleva la preferencia, sin embargo podemos observar que pues justamente es el motociclista quien llevaba la preferencia, pero como lo comentaba ya serán las autoridades encargadas de deslindar la responsabilidad de este percance vial Ángel. Muy bien, la persona permanece en el piso, entendemos que está consciente y tiene pues alguna dolencia en la extremidad, en alguna extremidad, en qué pierna tiene el problema Kirk, es en la derecha Ángel, posiblemente es en el tobillo, presenta pues un sangrado abundante, vemos que ya los paramédicos le pusieron algún tipo de venda y bueno pues es en la pierna derecha donde se presenta la afectación pues registrada después del percance vial Ángel. Con busca con precaución por favor, gracias Kirk, buenos días, 8 con 36, 21 grado la temperatura, con las imágenes que nos dan nuestros compañeros integrantes del escuadrón vial, vamos a la pausa comercial, 8 con 36, 21 grado la temperatura, después del corte más en Teledirio Matotino, buenos días. ¡Gracias!